Cuatro veces ya, no es justo, hay criaturas, hay adultos, no, tierra de nadie, ese es el río. Señora alcaldesa, manden a que maten todas esas plantas. ¿Hay presencia de serenajo en el lugar? ¿Ah? ¿Hay presencia de serenajo en el lugar? Ni serenajo ni nada. ¿Qué le diría la alcaldesa que manifestó que en 90 días iba a erradicar la delincuencia? Que venga, que lo haga, por señora alcaldesa, con los niños, es madre, tiene hijos, tiene familia, nosotros también somos familia. Todos los vecinos estamos indignados, todo esto es el río. La alcaldesa en campaña dijo que en 90 días iba a erradicar la delincuencia. Sí, sí dijo. Ya va a acabar con que sí o no, nada. Mire, criaturas, todo. Lo que queremos es que hay más seguridad, pues, seguridad acá en el río, porque como dice, tenemos prácticamente niños, hay personas adultas, mayores, y entonces lo que queremos es seguridad para nuestros hijos, un bienestar para nuestros hijos. O sea, un patrullaje no creo que le va a costar tanto a la alcaldesa mandar a un grupo de personas para que circunen en las camionetas o así, caminando, o a una junta vecinal para poder tener más seguridad. Eso es lo que le pedimos a la alcaldesa de Ica. Que puedan poder, que puedan poder, en este caso, la zona. Sí, de verdad, porque al final el comité es un fumador. Por la maleza que existe. Ya que queremos que todo el río lo haga una limpieza. Nos apoyen a botar todas esas plantas. Claro, mi esposa prefiere uno que, más que sea, como dice, más que sea, invadir, más que sea, aunque sea un fumadero, que es lo que quieran. Una vez invadimos, nos montaron como la animógena, con todo, nos botaron. Es verdad. Mira, nosotros ya tenemos 26 años acá viviendo. Mire, ¿cómo estamos? Casa. Y acá, mire, ahí, un año ha habido violación a una chica que vilaron ahí. Incendios también. Incendios también. No es justo, pues. No es justo. Queremos que nosotros queremos, ya que la gente se metan y vivan ahí, se vayan a, para que la gente necesitan para vivir. Claro. No. Queremos eso. Queremos eso. Queremos apoyo de los policías, que vengan. Miren, vienen, se ponen a jugar acá, lo que hacen, a los chicos lo botan y se van. Son chicos que se ponen a jugar. Y a los delincuentes, nada. Llamamos, hemos llamado, más de hora y media y no venían. No venían. Más de media hora han venido cuando ya...